Tú eres muy bello, o sea, como que impactas con tanto brillo. Sí, ¿no? No me sabió ni una, güey. Sí, Rosario. Una que sea por osmosis me la debería saber. Va a decir, pero ¿por qué es conductor este señor si no acabó ni la primaria? ¿Van a decir? ¿Cómo grita Tarzán? Señoras y señores, aquí en De Noche, pero sin sueño, ¡Don Francisco! Para mí es un día muy especial, Don Francisco, porque, bueno, lo admiro, lo vi muchos años. Tuve el honor de estar en su programa, en Don Francisco Presenta, me entrevistó. Sí. Fui a contar chistes en Sábado Gigante también. También. Todavía estoy esperando que me paguen, por cierto. No, no. Pero en ese entonces pagábamos muy bien. ¿Por qué cree que yo iba tan seguido, Don Francisco? ¿Cuántos años se aventó haciendo programas de televisión para que la gente se dé una idea? Bueno, en este momento, cuando me dieron este récord de Guinness, siendo la persona de, para no decir el más viejo, dijeron el más longevo. Le pusieron lo mismo, pero más corto. Lo mismo, pero más bonito. Sí, 60 años, 247 días. Ahora, el programa más largo, que también yo creo que tiene usted uno de los récords, ¿no? ¿Cuántos años duró? Duró 53 años, terminó el 19 de septiembre del año 2015. ¡Qué maravilla! ¿Y cuál ha sido el trabajo más corto que ha tenido Don Francisco? Bueno, cuando empecé, a la octava semana me echaron. ¿Cómo? ¿Y sabes quién me salvó? ¿Quién? La colita. ¿Su colita? Mi colita no, porque prácticamente no tengo, pero ¿te acuerdas de esa canción que decía? Así, así, cómo mueve la colita. Bueno. ¿Cómo no me va a acordar? Esa semana había salido la colita la semana anterior y eso fue un furor aquí en Miami. Era un programa local solamente y los ratings se duplicaron. Entonces, el presidente de la compañía me dijo, oye, no te puedes ir. Se la pasaba usted volando de Miami a Chile, de Chile a Miami. A ver, cuéntame un poquito en ese momento, ¿cómo era la vida de Don Francisco? Me imagino que muy cansado. Y viajaba todas las noches, desde Santiago hasta Miami, que es un vuelo de ocho horas y media. Yo terminaba en vivo el programa en Chile, me tomaba el avión, venía acá, aquí grabábamos el domingo, el lunes, el martes, el miércoles preparábamos los programas. Miércoles en la noche yo viajaba a Santiago, llegaba jueves en la mañana, el viernes grababa para el programa el sábado, el sábado en vivo. Y así estuve durante seis años, de los 46 a los 52. ¡Wow! Es que es impresionante, de verdad. Es que este es un trabajo que a uno lo consume mucho. En realidad, el público no lo sabe, pero uno entrega más de lo que uno puede, trata de hacerlo lo mejor posible. De acuerdo. Bueno, ok, señores, señores, esto es Defectos de Sonido con Don Francisco. Y dice así, era una mañana de verano donde se oía el canto de los pajarillos. Un policía se encontraba en su casa preparándose una proteína en la licuadora. Pero, ¿iba el moto con la licuadora prendida, no, Francisco? Tiene motores, está licuadora. Ok. Cuando de pronto se escuchó el ringtone de su celular. Solo que este ringtone se oía con el grito de Tarzán. ¿Cómo grita Tarzán? Era una llamada de su jefe que le avisó que estaban robando el banco. El policía se subió a su moto y la arrancó. Esa moto sonaba como la licuadora del policía. Al llegar, se metió al banco dando tres disparos en el aire. Esa pistola se estaba descomponiendo, Don Francisco. Al verlo, el ladrón gritó, no dispares. ¡No dispares! Pero con la voz de Don Francisco. ¡No dispares! El policía lo esposó y llegaron los refuerzos en un helicóptero. El policía subió al ladrón a la patrulla, cerrando la puerta escandalosamente. Y entonces, la patrulla arrancó a toda velocidad. La patrulla tuvo que frenar intempestivamente, rechinando llantas. Porque se le estaba atravesando un tren. La patrulla prendió su sirena nuevamente. Y se fue hasta alejarse por completo la sirena. Era una noche de otoño, donde el viento soplaba muy fuerte. Una pareja llegó a una cabaña, abriendo la vieja puerta que rechinó así. ¡Abre la otro poco! La pareja entró y de pronto salió un gato gritando. ¡Mira! Seguido por un guajalote. ¡Corto, corto, 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 corto. ¿Pareció un pujo más que un escopete? Ese momento la pareja salió y se escondieron en el granero donde había unas vacas que mugen. Unos caballos que relinchan. Un burro muy enojado que los corretea. Sigue, sigue con el burro. Más burro, más burro. Más oso burrito. La mujer comenzó a pedir auxilio. ¡Auxilio! ¡Auxilio! En ese momento llegó la patrulla del cuento anterior. Para mí ha sido un momento, un momento que lo voy a atesorar toda mi vida. Muchas gracias. Un momento épico tener a Don Francisco, jugar con Don Francisco en nombre de todos. Le queremos dar las gracias y ojalá que haya Don Francisco todavía muchos años más. Muchas gracias, muy amable. ¡Qué Dios! ¡Hola! ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte y además, qué impresión lo que te ha sucedido. O sea, empezaste creando contenido y de repente ahorita una de las cantantes mexicanas más influyentes, a nivel global. O sea, ¿cómo te sientes? Me siento muy feliz, o sea, muy agradecida. Y ha sido mucho trabajo, tanto como de mi equipo, mi disquera y demás. Llegó un día que quería hacer algo especial para mis seguidores. Vamos a hacer una canción. Y fue como salió una canción. Y salió una canción de amor. Y después salió una canción un poco más movida, que es uno de mis mayores hits, que se llama Bonita. Y ha sido como una película. Creo que así lo podría describir. Oye, ¿y tus compañeras de la escuela cómo reaccionaban cuando tú empezabas a volverte así tan famosa? Bueno, el tercer año de prepa me pasó que empezaba con lo de YouTube y no era conocida ni nada. Y se burlaban mucho de mí. Por ejemplo, mi nombre es Kenia Flores Osuna. Pero yo me puse Kenia Os, por Osuna. Por Osuna. Sí, también porque dije, para que no me digan, como, Osuna, ¿cómo le llaman? Osuna, sí. Sí. Y cuando pasaba en lista, me decían, como, no sé, Kenia Flores Osuna. Y decían, Kenia, ¿sabes? Como en forma de burla. Claro. Pero nada, o sea, tengo amigas que ahora me apoyan y me han apoyado desde el día uno. Y son una, dos, pocas. Y a las que no te apoyaron, tómala, tómala. Mira, aquí estoy. Mira, ¿cuántos seguidores tienes tú? A que por ahí me enteré que uno de tus fans se metió una vez a tu casa. Sí. Cuéntame. Recuerdo que estaba con mis amigos un sábado, creo, y nos quedamos a jugar uno, vino y demás, como que chill, ¿no? Sí, sí, sí. Pero ya era tarde, eran las dos, tres de la mañana. Y de repente, alguien toca la puerta, abren y entra un fan súper borracho. No. Venía de fiesta con sus amigos, se les bajó del carro y entró a mi casa y empezó a cantar una canción, ¿no?, bonita, creo. O sea, sus amigos eran como, disculpanos, está muy borracho, lo intentamos detener, pero los fans así, así. Oye, pero logró su cometido, conoció a Kenya Oz en persona. Pero ni una foto se tomó nada, de lo borracho que venía, se lo olvidó. Bueno, te vamos a invitar a una dinámica que es adivinar cuántos seguidores tienen las artistas que vamos a ver. Ok. O los famosos que vamos a ver ahorita, ¿ok? Vamos a empezar con la primera celebridad. Peso pluma aproximadamente. 8.5. Ay, mamá, yo digo 8.1. Ay, no, eso no. Ahora lo vas a hacer tú primero. 8.9. ¿Ves? Por andarme confiando. Gané. Primer punto. Ok, ahora lo vas a hacer tú. Ahora yo lo hago primero, ok. Siguiente celebridad. Karol G. No sé, debe tener 12 millones de seguidores en Instagram. No sé. 35. Ay, hijo. Creo que ya perdí. Vamos a ver. ¡Wow! Muy bien. Rihanna. Tiene como 150. Ok, yo digo 120. Ok. Punto 3. Ok. Vamos a ver. Muy bien. El Canelo Álvarez. Yo digo que el Canelo debe tener unos 70 millones. Yo creo que unos 30. Me ganaste. ¿Verdad? Y mira que ahí sí no sabía, ¿eh? Ahí sí dije, yo no sé. Ricky Martin. Él debe tener muchos. 100 millones, yo digo. ¿Tú qué dices? ¿100? Yo creo que como unos 40. 18. Es una paliza, señoras y señores. ¡La ganadora, Kenia Oz! Hola, hermosa. Hola, ¿cómo estás? Pues muy bien, muy bien. Sí, dame mi beso porque te vi como con ganas. Te vi con ganas de darme mi besito. Te voy a decir, Kenia Oz, todas las mujeres que me conocen siempre, o sea, sí se quedan impactadas. ¿En serio? Se quedan así de, oh my God. Es que tú eres muy bello, o sea, como que impactas con tanto brillo. Sí, ¿no? ¿Alguna vez habías sido entrevistada por un hombre así tan guapo como yo? Mira que me han entrevistado hombres guapos, ¿eh? Pero creo que tú estás en el top tres. No manches, ven, ven. ¿Qué prefieres con el Víctor? Dice así. Yo te voy a dar una pregunta con dos opciones y tú tienes que elegir una de las dos. ¿Instagram o TikTok? Ay, Dios. ¿Por qué hemos hecho esto? ¿Por qué? ¿Qué prefieres? Las dos, pero más TikTok. Eso, muy bien. Últimamente más TikTok. ¿Banda sinaloense o corrido tumbado? Eh, corridos tumbados. ¿Corrido tumbado? Sí. Y mira que tú eres de Sinaloa. Me gustan mucho las dos, pero últimamente también escucho más corridos tumbados. Siguiente pregunta, Kenia Oz. A ver. ¿Bonita o malas decisiones? Hoy me puse lina para ver. Malas decisiones, malas decisiones. Ah, qué bonito. Sí. ¿Sushi o tacos? Sushi, sushi. Sushi, sí. Ok, más que los tacos. Sí, pero es que casi no me gusta la carne de res. Es muy raro. Solo me gustan los tacos. Órale, Kenia. Ahora, la última. ¿Bad Bunny o peso pluma? Bad Bunny. ¡Órale! Sí, señores, fuertes declaraciones. Sí, señor. Ahora yo te voy a enseñar este paso. Está muy fácil. Este paso se llama beso corazón. ¿Sí? Que es, das un beso, formas un corazón. Entonces es un, dos, tres. Un, dos, tres. Y luego, para que se vea chido, como que te besa el tacón. Agrégale eso. Beso corazón. Ahora la música. Corazón. Y luego, para que se vea chido. Y luego, conmigo, conmigo. Y luego, conmigo. Y luego, conmigo, conmigo. ¡Muah! Y luego, conmigo. estudié diseño industrial, tengo una maestría en diseño de comida y ahorita estoy haciendo un posgrado en postestructuralismo y teoría crítica. Te vi haciendo algo de fútbol. El proyecto se llamaba Rituales de Pasión y la idea era mostrar cómo la gente usa el fútbol para contar historias, pero desde la subalteridad. Personas con dificultades en la vida usando el fútbol para darle visibilidad a sus problemas. Entonces, por darte algún ejemplo, fuimos a ver un equipo de fútbol de niños con síndrome de Down en Tijuana, fuimos a ver un equipo de fútbol de niñas que fueron víctimas de abuso sexual en África, específicamente en Costa de Marfil. Entonces, me tocó darle una vuelta al mundo y ver realmente que el fútbol es algo mucho más grande que solo un deporte y da para hablar mucho de lo bonito que es el ser humano. Oye, ¿qué opinas de la inteligencia artificial ahorita que está tan de moda? Sinceramente, es un tema que me parece que es muy responsable que hablemos de él, porque una de las primeras cosas que le preocupa a la gente, y con toda razón, es la desaparición de empleos, y esto es muy real. El tema de inteligencia artificial, para empezar, necesita ser mucho más pensado, desde un punto de vista ético y moral, para que no estemos enamorados de la tecnología como una solución en sí misma. El progreso no es un fin en sí mismo. Si nosotros no hacemos la tecnología con un enfoque humano, puede ser que nos estemos cavando nuestra propia tumba. Si tu respuesta es correcta, el disparo de aire me va a salir a mí. Si tu respuesta es incorrecta, el disparo te sale a ti. Ok, Paty, somos todos tuyos. El animal nacional de Escocia, ¿es el ciervo rojo o el unicornio? El ciervo rojo, creo yo. A ver... Diego, ¿quién fue el novio de Belinda? Lupillo Rivera o Carlos Vela. Carlos Vela. ¿Cuál de las dos tiene más kilómetros de diámetro? ¿Australia o la luna? La luna. Veremos. ¡Australia! Siento que me están humillando a nivel nacional. ¿Pero por qué es conductor este señor si no acabo ni la primaria? Van a decir. ¿Quién interpretó la usurpadora? ¿Gaby Hispanic o Bárbara Mori? Siento que Bárbara Mori me va a aventar la madre por esto, pero Bárbara Mori. Perdón, Bárbara. ¿Cuál de los dos elementos es más liviano? ¿El hidrógeno o el helio? El hidrógeno. ¡Uy, le atiné! ¿A quién se le conoce como la novia de México? ¿A Lucero o Angélica María? A Lucero. ¡Uy, le atiné! ¡Eres Adrián Uribe! ¡No puedo creer! ¡Le gané a Diego Ruzarín! ¡No lo puedo creer! Gracias, mi querido Diego. Muchas, muchas gracias por haber estado aquí.